De albacea de Jenny Rivera a actriz de telenovelas, la hermana menor de la diva de la banda está tocando puertas en el mundo artístico y lo compartió con sus seguidores. Rosy Rivera quien hace un par de meses renunció a su trabajo como albacea de la empresa de Jenny Rivera está buscando trabajo como actriz de telenovelas, ahora lejos del legado de la diva de la banda. Después de la inesperada renuncia de Rosy al legado de su hermana, entre la familia Rivera se desató una gran controversia que envolvía a casi todos los integrantes de la familia, pero que siempre protagonizó la albacea de la herencia de Jenny debido a que renunció y comenzó una auditoría que investigaría su labor en la empresa. A través de su cuenta de Instagram y YouTube, la menor de los hermanos de la diva de la banda dio a conocer que estaba preparándose para hacer un casting de actuación a través de un video que ella tenía que grabar. Junto a su esposo, compartió cuanto le apasiona el mundo de la actuación y los objetivos que se ha puesto para esta nueva etapa de su vida. Es un casting que llegó y si Dios me quiere abrir esa puerta y si no yo seguiré, comenzó su video. Expuso que ella respeta la profesión de los actores y los admira por su trabajo, así que no estaba dispuesta a aceptar encarnar un personaje sin antes prepararse bien para hacer un casting. También compartió que ha tomado clases de actuación para poder porque desde hace muchos años se había interesado en este arte, por lo que está segura de tener el talento para poder incursionar en esa área del entretenimiento. Rosy y su esposo incluso hablaron de la posibilidad de mudarse a Miami por algunos meses para poder trabajar tranquilamente en las grabaciones si es que le dan el papel para el cual hizo la audición. Algunas personas también la criticaron por pretender pertenecer al mundo artístico, cuando ella había dicho que no le gustaba la forma en que esa área del entretenimiento la alejaba de su familia y de sus sueños de ser escritora.